Loor a los héroes de la gesta del Alto Cenepa, orgullo de nuestra historia nacional. Con un marco imponente de militares y con la presencia de varias autoridades de la provincia, la Brigada de Infantería Motorizada Nº 1 El Oro exaltó el 26 de enero, fecha histórica en que se conmemora el 19º aniversario del Alto Cenepa. Con la presencia del Coronel en Estado Mayor Conjunto, Washington Buñay, Gobernador del Oro, Pablo Granda Dávila, Teresa Rodas, Viceprefecta del Oro, Diego Caena, Director de Espacios Acuáticos del Oro, así como de estudiantes de diferentes unidades educativas, entre otros invitados especiales, se conmemoró el 19º aniversario del Alto Cenepa. Bueno, este día es un día especial para la patria en donde las Fuerzas Armadas, con sus componentes terrestres, navales y aéreos, pusieron en alto el honor, la dignidad de un pueblo, del pueblo del Ecuador, en esa gesta del Cenepa. Los soldados, junto a su pueblo, junto a ustedes, estuvieron y estamos listos para defender la heredad territorial en cualquier momento que así la patria lo determine. Washington Álvarez dio una conferencia magistral en la que se destacó lo más importante de la guerra del Cenepa, Así como también resaltó que el Ejército, Marina y Aviación son instituciones que superan las pruebas difíciles en tiempos de conflicto, en beneficio de los ciudadanos. Washington Buñay también manifestó lo más relevante de nuestra historia nacional. Lo importante es recalcar aquí es el apoyo, la solidaridad del pueblo ecuatoriano, que junto a sus soldados, aquel pueblo que siempre ha tenido fe y que seguirá teniendo fe en sus soldados, en sus soldados profesionales que están listos para llamar o acudir a aquel llamado que haga la patria. Marta Contento, Noticiero TV Oro.